Preparemos Nuggets de pollo para consentir a los más pequeños y por qué no también a los más grandes de la casa. Verás que son muy fáciles de hacer y quedan mucho más ricos que los que venden congelados en el supermercado. Además, también estarán crujientitos por fuera, suavecitos y jugositos por dentro. ¿Qué te parece si me acompañas a ver la receta? Para empezar hay que poner en un plato hondo 2 rebanadas de pan de caja. A las cuales debemos quitarles las orillitas, mucho mejor si consigues pan de caja de panadería o puedes hacerlo en tu casa si gustas. Yo tengo la receta en el canal, aunque ya sabes que también puedes utilizar del que viene empaquetado. Y bueno, como ves, les estoy agregando 100 ml de leche. El usar la leche y el pan va a ayudar a que nuestros nuggets queden mucho más suaves y jugosos. Lo que sigue es picar 400 gr de pechuga de pollo cortada en trocitos en un procesador de alimentos. Aunque también puedes comprar la carne ya picada y mezclar con los demás ingredientes. Y en este punto también añadiremos sal o sazonador al gusto. Yo uso 1 1⁄2 cucharadita de sal y 1⁄4 cucharadita de sazonador. Continuamos con 1⁄4 cucharadita de pimienta negra molida. Las especias de tu elección, yo utilizaré 1⁄4 cucharadita de orégano seco, 1⁄4 cucharadita de tomillo seco, 1⁄4 cucharadita de ajo en polvo. Y por último, un puñado de perejil fresco que puedes sustituir por cilantro, cebollín fresco o puedes omitir. Aquí aprovecho para comentarte que te dejaré como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Pero bueno, agreguemos 60 gramos de queso crema que además de que aporta sabor también ayuda a que no se vayan a desbaratar nuestros nuggets al momento de formarlos. Y en este momento también hay que añadirle el pan remojado en leche. Aquí no entra todo porque mi procesador de alimentos es pequeño, pero bueno, voy haciendo esto por partes. Ya que piqué aquí un poco, agrego lo demás y así hasta terminar. Al final esta es la consistencia que debes de obtener. No vas a poder manipular con las manos, pero no te preocupes que ya verás como le damos forma a nuestros nuggets. Para ello vamos a utilizar harina, huevos y panko o pan molido. Comencemos por mezclar dos huevos con una cucharada de leche, una pizca de sal y batimos a que quede todo bien incorporado. Y sí, sí le puse la sal, solo que aquí el calamarógrafo de repente como que se duerme y se le olvidó grabar esa parte. Pero bueno. Ahora mezclemos una taza de panko o pan molido, cualquiera de los dos puedes utilizar. Con dos cucharadas de queso parmesano, media cucharadita de orégano seco y una cucharadita de ajo en polvo. Pero bueno, aquí puedes usar solamente una pizca de sal y pimienta. Aunque las especias y el queso aportan un sabor muy rico. Y sí, definitivamente puedes usar las especias que a ti más te gusten. En fin, para formar los nuggets nos vamos a ayudarte una cuchara sopera para que todos tengan un tamaño similar. Así que vamos a ir tomando una cucharada y la vamos a colocar sobre la harina tal como te muestro en el video. Al pasarla por harina ya podemos tomar la porción con nuestras manos y darle la forma ya muy conocida de los nuggets, que es como un tipo de rectángulo. Posteriormente vamos a pasar por la mezcla de huevo y leche. Y con ayuda de un tenedor podemos transferir sobre nuestro pan molido y cubrir perfectamente. Mientras hago esto te pregunto, ¿te gustaría hacer tus propios nuggets en casa? Si es así y si pruebas esta receta y resultan bien, te invito a que te suscribas al canal. Pues ya tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Ok, ya bien cubiertos vamos a colocar en una tablita o un platito e iremos haciendo el mismo procedimiento hasta terminar con todos los nuggets. En total a mí me salieron 20 piezas. Y aquí lo que puedes hacer es meterlos a tu congelador por unos 10 a 15 minutos aproximadamente antes de freírlos. O si no quieres hacerlos todos, puedes dejar algunos a que se congelen bien. Y ya que estén como piedritas, puedes meterlos dentro de un tupper y dejarlos en tu congelador para freírlos por ejemplo al siguiente día o a la siguiente semana. Pero bueno, vámonos a la estufa y vaciemos suficiente aceite para casi sumergir los nuggets. Vamos a dejar a temperatura media alta hasta que el aceite esté caliente. Para verificar, puedes usar un palito de madera. Si salen muchas burbujitas alrededor, quiere decir que la temperatura del aceite ya está perfecta. Así que vamos a ir colocando los nuggets, unas 4 a 5 piezas a la vez. No tantas para que no baje mucho la temperatura del aceite. Y vamos a freír de 2 a 3 minutos por lado. Aquí es importante ir modificando la temperatura de la estufa de media a media alta cuando sea necesario. Ya que si la temperatura es muy baja, los nuggets van a absorber mucho aceite. Y si por el contrario está muy alta, se pueden quemar por fuera, pero no van a estar cocidos por dentro. Así que ojo con eso. En mi caso, después de 5 minutos en total, los nuggets ya se ven perfectos. Así que voy a retirarlos y los voy a ir colocando en una rejilla para remover el exceso de aceite. Al retirarlos, también puedes revisar alguno de ellos para verificar que estén bien cocidos. Y mira lo crujientes que quedan por fuera, pero a la vez están suaves y jugosos por dentro. Con mucho sabor por la mezcla de especias que agregamos. La verdad es que no le piden nada a los que ya venden congelados y es mucho mejor porque pues tú ya sabes lo que les pones. Acompaña con un poco de catsup, con verduritas, pasta, papas, etc. Serán los favoritos de chicos y grandes. Pero bueno, espero que te haya gustado esta receta de nuggets de pollo. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.